Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano De mi mano y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y, ya, 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 ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical Por cual la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Otro de bomba ni uno trajo el sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás dura Y me guste Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-A Y-O-Y-O-Y-A Lento y contento Y-O-Y-A Y-O-Y-A Gracias.